Es muy probable que a la hora de consumir, ya sea una lata o bien una conserva en envase de vidrio, os preguntéis si esta no está en muy buen estado, oye, ¿cómo puedo saber si esta conserva tiene botulismo? Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de explicaros en qué detalles, porque hay muchos, que os hagan sospechar que ese alimento pueda tener la presencia de esta bacteria, que como me imagino que sabéis la gran mayoría, es una bacteria mortal, puede ocasionaros la muerte por una parálisis respiratoria. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y en el vídeo os lo cuento. Como os he explicado en la introducción, el botulismo es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Consumir alimentos contaminados por la toxina botulínica, toxina procedente de la bacteria Clostridium botulinum, puede provocarnos la muerte. De hecho, es una muerte un poco anecdótica. Si queréis os cuento un poco de qué va. Resulta que esta bacteria produce una toxina, la toxina botulínica, que paraliza los músculos. De hecho, esto que se utiliza en dermatología o en cirugía estética para quitar las arrugas, la toxina botulínica procede también de esta bacteria y lo que hace es paralizar los músculos de la cara para eliminar las arrugas. En el caso de los alimentos, cuando tú ingieres un alimento contaminado por esta bacteria, con la toxina botulínica que llevan siempre, pues lo que puede provocarte es una parálisis de los músculos del diafragma, concretamente de los pilares del diafragma, de manera que, pues, puedas tener una dificultad respiratoria y poco a poco vayas ahogándote, sinceramente. Es una muerte por asfixia. Además, y es muy característico también, cuando se detectó por primera vez la enfermedad, que era muy frecuente en el siglo pasado, pues las personas que fallecían contaminadas por esta bacteria tenían la clásica sonrisa del Joker, del Joker de la película de Batman, básicamente porque se le paralizaban los músculos de la cara, adoptando una sonrisa un poco maquiavélica. Fuera de anécdotas, en lo que os tenéis que fijar, básicamente, es en los siguientes puntos muy, muy importantes. En primer lugar, si estamos hablando de una conserva en lata, tenéis que fijaros que no haya ningún abombamiento o ninguna deformidad, básicamente porque el Clostridium botulimum es una bacteria anaerobia, una bacteria que crece en ausencia de oxígeno y que, del crecimiento y de la fermentación que provoca, genera la aparición de ciertos gases que incrementan la presión dentro de la lata, produciendo el abombamiento de la misma. De entrada, toda lata abombada tiene que ser una lata 100% descartada. En las conservas vegetales, que van sobre todo en frascos de vidrio, lo mismo, tenéis que fijaros que la tapa no pueda estar también abombada. Ocurre, sobre todo en las conservas vegetales que van en envase de vidrio, que no siempre la tapa se nos abomba. Aquí os tenéis que fijar en un detalle que parece nimio, pero es básico y fundamental. Tenéis que fijaros que cuando abráis el bote, oigáis el clásico clac. Ese cambio cuando abrís un bote que notáis que os cuesta vencer la presión porque se ha autoclavado, sobre todo en las conservas caseras, que se meten en una olla para que se pierda el aire, una olla con agua hirviendo, y luego se tapan, pues tenéis que fijaros que al destaparla se oye ese clac. Eso nos da idea de que el ambiente ha estado 100% estéril, que no ha penetrado ningún aire externo que nos pueda contaminar el alimento. Esto también es un detalle muy, muy importante. Evidentemente, si abrís el alimento, ya sea en lata de metal o en envase de vidrio, y notáis cualquier presentación o coloración anómala del alimento, o un olor característico a huevos podridos, esto es muy característico del Clostridium botulinum, directamente descartarlo. Ese olor es muy penetrante. Yo lo he olido muchas veces porque en microbiología el Clostridium, ya sea perfringens, botulinum y demás, se aísla mucho, y es un olor muy penetrante y muy definitorio. Además, lo encontraréis en una bibliografía, si consultáis, por ejemplo, la Wikipedia, que se define como lo que os he dicho, olor a huevos podridos. Y también, importantísimo, revisar que en los bordes de las latas o en los bordes de las tapas de los envases de cristal no haya ninguna presencia de oxidación. Eso que a veces en los bordecitos se ve como que hay un poco de óxido, esto nos indica que ha salido humedad, o que por ahí ha entrado humedad. Y esa humedad, esa agua que han podido entrar por ahí, es un carrier perfecto para que nos entre bacteria en el interior de la conserva, porque la bacteria en medio acuoso se defiende perfectísimamente. Por lo tanto, si veis cualquier oxidación, ya sé que el alimento puede tener buen aspecto, pero yo de entrada lo descartaría, porque el riesgo, sinceramente, no vale la pena. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.